Música Hoy le toca el cambio de cadena a mi hondita Qué bonita es, más que mi vecino es Ahí, tenemos que cortar la cadena Y ya que no trae el eslabón Y como veis está A ver si se ve así, está tiesa Los eslabones tiesos El maldito vecino este que tengo aquí Con todos los vecinos que hay me toca a mí este Esta es la cadena nueva Esto Y ahí veis la referencia Para la Honda CBR650R Un total de 100 pavitos Nel siguiente paso, cogemos la Rotaflex Siempre recomiendo una Rotaflex con protección No como esta Una gafa para los ojos Y cortamos la parte más finita Una vez que habéis cortado la cadena Recordad de tener primero comprada la nueva Ahí la tenéis cortada El siguiente paso Quitad la cadena Ahí ya está Y nada, ahora en modo bicicleta Suba en la cuesta A ver Y esta es la cadenita Bueno, tengo que decir Que la moto tiene 26.000 kilómetros y algo ¿Vale? Pues el primer cambio de cadena A ver, ahí se ve un poquito recta Pero la cadena está totalmente tiesa Una vez que quitemos la cadena Tenemos que quitar el cubre piñón Con los tornillos que tenemos aquí Aquí Y aquí abajo Bueno, una vez que hemos quitado los tornillitos Ambos De la parte superior De la parte inferior Vamos a marcar Como veis Esto Que es para la posición De la palanca de cambios Para que luego podamos ponerla igual Entonces ahora aflojamos este tornillito Que es para poder sacar esto Para no estar tirando Y romper cualquier cable Que hay que hacer por aquí Quitamos esto Sacamos la varilla Y quitamos la tapa Quitamos el tornillo Bueno, hemos quitado la tapita Como veis Lleva ahí un kilito de más De grasa pura Con pelo de gato De perro Y de todo lo que hay Es una pasada, chaval Y aquí tenemos el piñoncito Ahí vemos el separador O lo que sea esto Que va agarrado El siguiente paso Es coger la cadena nueva Y ponerla por encima Lo que saco esto de aquí Lo que quito Ahí Bueno, pues ya hemos puesto por aquí esto Lo hemos pasado por aquí ¿Dónde está? Aquí tengo el zoom muy cerca Eso Ahí Y nada Perfecto Esto está genial La tenéis que dejar así No Que la cadena Pan, pan, pan Por todos lados Bueno, hay que poner Segurillo ahora Y tensarla En el punto Venga, cójala el jabón Con dos gomitas puestas ¿No? Hay que se va para atrás Hay que se va para atrás Importante usar guantes Si no queríamos echarse las uñas Ahí está Yo aguanto ahí La rueda No se te vaya para atrás Podemos ver su brillo Recordar con dos gomitas De las que vienen Echamos la rueda para adelante Me pica la nariz Ahí está Hay que saber meterla bien ¿No? Sí Es importante Recordar importante De que vienen En este tipo de cadenas No sé si en todos Pero en este Vienen dos Y hay que poner El que es más finito ¿Cierto, no? El más finito Porque este es muy ancho Y no entra Y hay que poner Este de aquí Este que en este caso Es esta numeración Ahí está Ya lo tenemos colocado Bueno, recordar Que esta cadena Como veis Aquí el eslabón Los últimos Son los dos retenes Y luego Hay que presionar Esto Esto no lleva un click De segurillo Ese es el típico Que ponemos Si hacemos así Un click Pues esto no Esto va a presión Dale usted, caballero Y nada Si ya después vais A 190 180 130 Y notáis Que la cadena Se ha quedado allá atrás O la rueda Es porque no traes Segurillo Esto da miedo ¿Ve? Ya se ha caído Y no va Ya un kilómetro Por ahora Salto a la llave Yo, yo, yo Eso que fue Lo que sonó A ver si eso Hace clip Si no Entró Entró en presión Tiene que entrar más Porque está un poco Como inclinado Si no Tiene que ser clip Dios Puta madre Esa es palabra De la niña Ahí Lo que pasa que Que pasa que De la niña Que pasa siempre Gracias.